Por segunda semana consecutiva, muchos puestos de expendio lucieron vacíos en el Centro Comercial Girón. Ello se debe a que de los 185 comerciantes que aquí laboran, el 30% son de otras localidades y el 70% restante han tenido dificultad para adquirir los productos que principalmente se los adquiere en los mercados mayoristas de Cuenca y otras ciudades. El asunto del fruto es que lo que viene de productos de Cuenca, que es la mayoría de papas, frutas, alberjas, legumbres, no vino nada, casi no ingresó nada, así que hubo las obras de la semana, esta semana no vino nada. Esta semana se notó el desabastecimiento de frutas, hortalizas, mariscos, pollos, carnes de res y chancho si existió, pero se agotó tempranamente. La producción local de verduras es de un 30% del total que se expende pero no cubre la demanda gironense. Los productos que salen de aquí de Giron, las verduras, creo que hubo hoy día de mañana, y la producción de dos horas ya se acabó, se agotó, ahorita casi está vacío el mercado, asunto de eso. La semana pasada sí traímos y ya vendimos, nos restó un poquito, hoy día vendimos, a dos, a tres, vendimos y acabamos, nada más, ya no podíamos irnos porque tenemos miedo de irnos. El viernes sí traímos, vaya el sábado. ¿El anterior? Sí, el sábado anterior, pues, semana ya no pudimos irnos. Los ciudadanos mostraron su preocupación por la escasez de productos y por el costo elevado. En un operativo realizado por la Comisaría Nacional de Policía, Comisaría Municipal, Jefe Político, Policías, comprobaron lo dicho por los compradores. Que hay precios exagerados de lo que son de la venta del pollo, carne, cebolla, tomate, productos básicos. De su parte los comerciantes dicen tener muchos inconvenientes e imposibilidad de adquirir los productos. Claro, porque usted sabe, hay clientitos que nos compran, nosotros ya madrugamos a traer la carguita para servir al pueblo, pero no pudimos ir esta semana. ¿No hay nada ya? Nada, nada, no hay, no hay, quizás arreglen ya para poder irnos. Nos exigen que mantenga los precios anteriores como de 15 días, no hay cómo, porque hay cosas que ya hemos comprado esta semana, entonces ya se compró más, se pago en quintal de maíz y yo pague tres dólares más, entonces ya nos puede dar mis precios ya. En huevos, por ejemplo, se pago dos dólares más, entonces no puedo darle mis precios anteriores, porque ya se compró, entre lo que se tuvo anteriores y hace un mes, sí se tiene precios anteriores, se trata de dar mis precios. Pero el asunto no también, no podemos, o sea, mantener mis precios, porque ahorita nosotros venimos de Cuenca, y hace el transbordo vine como en cuatro camionetas, cada camioneta cobró entre dólares, dos dólares, tres dólares, entonces se elevó bastante en pasajes, y como hay comida, todo eso es costoso llegar acá, entonces. Las autoridades manifiestan que se debe denunciar en caso de que existan alteraciones de precios y que seguirán con los controles. Entonces yo les he dicho a la gente que vayan y pongan la denuncia respectiva en la Comisaría Nacional o Jefatura, y haremos el procedimiento respectivo luego de las denuncias que se hayan hecho de aquí de la gente de Girón. ¡Gracias!